Bueno, mis amores, bueno, ahora estoy la bichota roja, pero bueno, mis amores, ahora el caso es con Anuel y la bichota caro, bueno, pues déjenme decirle gracias primeramente a la persona que me están apoyando, que me están, que están compartiendo mi video y a aquella persona que se están suscribiendo y mi canal, que me están siguiendo, gracias, siempre síganme y suscríbase. Pero el caso ahora es con esta chica, y su azúcar siempre informándole, pero son seis, sí, ahora mi amor se está frustrando, pues que caro y Anuel están haciendo, pero espérate, porque se te escucha que está hablando muy fuerte ahora, que de día, cuando ustedes ven que yo estaba en su video, es porque de noche, mis amores, pero no, mi amor, el punto es que ya caro, 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 mi amor, y Anuel y Anuel, Están hablando por video llamada, pues por eso es que Anuel, ah, se acuerdan, cuando estaba, yo sé que baby, na, 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 te gusta verte natural, hey, pero espérate, azúcar, sí, 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 se acuerdan, cuando él estaba cantando esta canción, que baby, yo sé que a ti te gusta verte natural, y que yo no sé qué, y que patatín, sí, mi amor, y luego ahora resulta, que Anuel, ah, y caro allí, estaban hablando por video, llamada, ay, pero esto se está poniendo, pero, venga acá, venga, pues ahí, ya me está dando tarraquiña, ahí como ustedes están viendo que caro allí, pues, ella está mostrando de que sí, Anuel, ah, le ha estado escribiendo, o que él sí, ay, pero, o sea, que se han estado comunicando, ¿qué ustedes piensan en respecto de eso? Como siempre, yo espero la opinión de cada uno de ustedes, mis amores, eh, ahí como ustedes pueden estar viendo, corran, compartan mi video, denle me gusta, y vamos, sigan, no se olviden, pero espérense que siempre yo estoy ahí buscando información, el punto que miren, ahí está el video, eh, donde estaban hablando por video, llamada, caro allí, y a noé, ah, ustedes piensan que sea verdad, que a noé, ah, y caro allí, pues, estén hablando, se estén comunicando, y lo grande, que he escuchado personas que están diciendo que qué bueno, que quieren, que están, los fans de caro allí, están deseando que a noé, ah, y caro allí, pues, que vuelvan y se reconcilien, no, 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 pero ustedes, ustedes están fuertes, la verdad, la verdad, que se están pasando, se están pasando, porque acuérdense, ustedes no saben que a noé, está casado, y aparte de eso, tiene, ay, pero de verdad que estoy escuchando que, que están diciendo divorcio, pero será verdad eso, no, 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 yo no lo puedo pensar, no lo puedo pensar, pero sí, hay muchas personas que están deseando que sí, que se junten, caro allí, y a noé, ah, pero ustedes piensan que eso sea verdad, que, eh, caro allí, esté hablando por video, llamada con a noé, ah, yo espero la opinión de ustedes, mis amores, pero, ay, 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 pero y ahora que se está diciendo que cambiaron el nombre de la niña, que aparte de eso.